Bueno, ya estamos aquí con Alonso Escalante, que bueno, está de super manteles largos por el aniversario, por el concierto. Kenia. ¿Cómo estás, Alonso? Bien, Alonso, buenas tardes. Buenas tardes. Pues realmente muy contento, como bien dices. Ya este sábado vamos a iniciar una jornada celebratoria que hemos querido que no sea cosa de un día nada más el cumplir el teatro. Qué bueno, se lo merece. Cinco años, sino que sea todo un jubileo, que dure unas semanas y ya cumplimos en efecto cinco años. Un mes debería ser de fiesta, ¿no? Pues más o menos va a ser eso, va a ser prácticamente de aquí y hasta que terminamos el año es lo que estaremos dedicando a esta celebración. Y bueno, pues la iniciamos precisamente con el concierto, con esta gala de ópera que estaremos presentando este próximo sábado, 14 a las 8 de la noche, con la gran, gran, gran soprano Diana D'Ambrao. A ver, vamos a platicar un poco de quién es Diana D'Ambrao. En un ranking de las sopranos del mundo en este momento, ¿dónde la situarías? Es difícil, en su especialidad, en el primer lugar, sin duda, único e indiscutible. Es la mejor soprano en su tipo en todo el mundo. Lo que pasa es que con los cantantes pasa como con el box, ¿no? Hay peso pesado, hay peso pluma, peso gallo, peso... Sí, por ejemplo, esta mezzo-soprano sueca que vino en el Cervantino, en su especialidad... Es la número uno también. Mejor que Ansofía Fonotter. Pues es que cantaban cosas diferentes también. Entre las mezzo-soprano, pues están evidentemente Lina Garantia, una que en su momento fue tan famosa como Cecilia Bartoli, en fin. Pero son especialistas cada una en un tipo de repertorio, son voces con características muy diferentes. Ahí tenemos a Diana D'Ambrao en La Reina de la Noche. ¿Le podemos subir? Esta apuesta de escena, si no me equivoco, es en el Met, en Nueva York, y pues es una gran producción... La flauta mágica. De la flauta mágica de Mozart, así es. En la dificilísima área de La Reina de la Noche. Oye, pero las galas han resultado muy exitosas aquí. El público las disfruta mucho. Yo los he visto, bueno, que aplauden así hasta... Más que una ópera completa, de repente... Lo que pasa es que una gala es un buffet de exquisitos platillos únicos y todos ellos seleccionadísimos. Pero no habías tenido una como esta, ¿no? Como esta, ¿no? Yo creo que sin duda estamos hablando... A ver, es la cantante nominada por el equivalente a los Óscares en el cine, el equivalente en el marco de la ópera. Estamos hablando del número uno, de acuerdo con las últimas entregas... La Meryl Streep de la ópera. No, la Leonardo Messi. Bueno, eso en fútbol. Es que así entiende el león la gente. Fue considerada la cantante femenina más importante del mundo en la última entrega de estos Ópera World International. Entonces estamos hablando realmente de una cantante de las primerísimas lías, la principal del mundo. ¿Qué tan complicado fue traerlo? Tengo que tener una agenda muy compleja, vendidos sus espectáculos a mucho tiempo. Por cinco años o seis años adelante está ya su agenda comprometida. Es peleadísima por todos los teatros y festivales del mundo. Realmente me parece que es una mezcla de gestión y de suerte el haber podido tener estas fechas en esta temporada. Justamente además que están apropiadas hacia el fin de año. Hay temporadas de ópera en todas partes. Están en su apogeo todos los teatros. O sea que de verdad es un regalo para el teatro y la ciudad. Es un regalo, viene realmente con mucho ángel esta posibilidad que cuando sabemos que las cosas suceden es porque convienen. Ellos están ahora mismo disfrutando del sol de Cancún. ¡Ay, qué rico! Y vendrán entonces con ese bronceado del Caribe a hacer este concierto que será una gala realmente en todo el sentido de la expresión. Viene con su marido, quien lo acompaña eventualmente en otros conciertos en el mundo. El barítero Nicolás Testé, con quien estará también el Fernando haciendo dúos. Él mismo cantará algunas áreas, pero desde luego es un concierto que encabeza ella y que tiene todo el mayor peso. ¿Y el programa de la gala? Son parejeros. Son esposos, así es. El programa contiene en su primera parte lo que ha hecho de ella la gran estrella de la ópera que es. Que es Bel Canto, estamos hablando de Donizetti, Bellini, particularmente el repertorio francés, Romeo y Julieta, Fausto. Y después cambiamos a Verdi, ya un repertorio un poquito más pesado, más lírico. Y que en el cual ella se encuentra ahora en una transición de ser la gran... ¿Canta desde Mozart hasta Verdi? Sí, hasta el Verdi, temprano. Ella ya canta ahora mismo en algunos teatros la Violeta Valéry de la Traviata. Canta algunos otros personajes que de acuerdo con el peso de su voz ya le permiten acometerlos. Pero sin duda se trata de una soprano cuyo centro de la voz, cuya principal especialidad es el Bel Canto. El Bel Canto conociendo como Bel Canto a este género, a este estilo que radica en cuatro compositores básicamente. En Donizetti, en Bellini, en Rossini y el Verdi temprano. Entonces, bueno, pues un gran espectáculo de fuegos artificiales con la voz realmente es algo que la gente seguramente, y nuestros amigos que nos acompañan, que lo van a disfrutar mucho. La potencia notable, la mujer cantando. Ella es en el escenario realmente una gran estrella, lo que es. Es, hace gala evidentemente de toda esta técnica vocal depuradísima en todo su registro, hasta el registro súper agudo, hasta los agudos más altos de su tesitura. Simpaticísima en el escenario. Alemana. Es alemana, pero es de Bavaria. Y interactúa de pronto con el público, hace bromas, poco a poco va hacia una inmersión mayor en los personajes y termina realmente integrada de una manera muy potente, muy generosa con cada uno de los personajes que va interpretando, que es una de las cosas difíciles también de una gala, de un concierto, porque los cantantes tienen que cantar muchas cosas difíciles, todas ellas difíciles y con diferentes estilos, además de diferentes autores, lo cual es demandante también para la orquesta y, por supuesto, para el director. Estará, por cierto, en la batuta el maestro Servadinić, quien es un director serbio, conocedor del amplio repertorio lírico, dirigiendo la orquesta del Teatro del Bicentenario también para esta ocasión, donde, bueno, pues tendremos con esto la inauguración de las celebraciones por el quinto aniversario del Teatro del Bicentenario. Y además hay exposición. Y eso es a lo que vemos ahora. Vamos a abrir también con este concierto una exposición fotográfica, quiero decir, de gran formato, en la que estaremos exponiendo cinco años, una retrospectiva de cinco años de artes escénicas en el Teatro del Bicentenario, en donde nuestros amigos que nos acompañen podrán recordar muchos de los espectáculos que han hecho ya parte de ese bagaje de nuestro teatro y que, como decimos en la presentación de esta muestra fotográfica, pues es como las raíces de la palabra recordar, recordar y se llama esta exposición, es volver a pasar por el corazón lo que ya... Y además son fotógrafos buenísimos. Todos ellos leoneses, además, con un ojo, capturando realmente momentos interesantísimos. De los cinco años. Sí, más de diez mil imágenes. Fue un trabajo arduo realmente, pero fue volver a... Ahí está un informe de gobierno y una toma de posesión allá. Estamos hablando estrictamente de artes escénicas en esta exposición de 20 fotografías. Sí, pero está hablando de bellas artes, no de circos. De artes escénicas, así es. Y otra cosa, tendremos el próximo viernes 13, después de la rueda de prensa a la que están convocados ustedes y todos nuestros amigos de los medios, a las 12 del día en el propio Hotel Hudson tendremos una firma de autógrafos por Diana Danrao. Así es que queremos hacer este anuncio para que nuestros amigos que quieran acompañar... Con sus discos. Con sus discos habrá algunos discos seguramente ahí, porque la disquera, el sillo discográfico de Diana estará ahí presente. Es quien convoca, de hecho, a esta firma de autógrafos. Y es una forma también de estar muy cerca de una de las grandes, grandes estrellas de nuestro tiempo y que seguramente formará parte de los anales de la historia de la ópera. ¿Cuántos años tiene Diana Danrao? Tiene un poquito más de 40, 44 años, pero está en plena madurez vocal, artística. Es una artista además muy guapa, dicho sea de paso. Carismática. Y con un enorme carisma, un enorme magnetismo en el escenario. Pero es verla en su momento de esplendor, cosa que coloca el Teatro Central en una posición importante. En estas ligas, pues, ¿no? Porque, digo, traer cantantes que ya pasó a su mejor época. La ha sido domingo, no sé. Es muy interesante ver a un artista en plenito, en estas condiciones, en realidad. Y sobre todo a eso, a estos artistas tan completos, a estos artistas en donde uno se queda realmente... Va a ser un espectáculo de primer nivel, de primer nivel. ¿Se presentará en otro lado? No, después de aquí se regresan ya dos actividades internacionales. Después, me parece que... Que no vino a Bellas Artes, ¿no? Vino solo a... Antes hizo una presentación en la sala de Zahualcóyotl. Y se fue después de esto a... ¿Aplicaciones? A Ciesa. Pasaron unos días en las paladías de nuestro país. Y se está convocando una cena también después. Y ahora, y después de eso, habrá una cena con ella, como ocurre siempre. Con costos y todo. Bueno, en realidad es una cena privada. Ahí está, es una cena de esta. Ahí está, este... Así que como Nueva York. Le pagues una lana y vas a cenar con Juan Diego Flavores y todo eso. Que suelen ser privadas también. Es que algo así puede volverse una... En realidad lo que hacemos normalmente después de las funciones es vernos un rato y comentar el concierto mismo, las funciones. Tú de pronto has estado también por allí en algunas ocasiones. Y ese es un momento ya de distensión y de convivio puro con los artistas. ¿Cómo ha respondido el público en la taquilla? Bueno, nos quedan pocos, pocos boletos. ¿Pero todavía hay? Todavía hay algunos boletos. Y sí, yo creo que de verdad para que este tipo de artistas, estas ocasiones se presenten, yo no digo en nuestro teatro, en nuestro país, es muy difícil. Realmente yo quisiera decirle a los amigos que aprovechen esta ocasión de estar viendo de cerca, oyendo en plenitud, como tú decías, a una de las grandes estrellas de la opera de nuestro tiempo. Donde podrán ver además, yo pongo que seguramente son categorías que se pueden extrapolar a muchas disciplinas, pero un cantante es alguien que tiene el dominio de su voz, que puede tener en perfecto control su órgano vocal. Después tiene que ser un músico para hacer una justicia a través de este órgano, a las partituras que está cometiendo. Pero un artista, que es la categoría más alta después de estas dos, es alguien como Diana Danrao, alguien que además de dominar perfectamente su voz, ser un gran músico que domina perfectamente, estilísticamente las partituras que comete, es capaz de hacer una creación de cada uno de los personajes que está haciendo, aún tratándose de concierto. Bueno, y déjame decirte que nada más oportuno que los cinco años del teatro y la visita de una estrella como Diana Danrao, porque no sería posible esto si no se hubiera situado ya León en el mapa de la música, de concierto y de la ópera, con los cinco años de trabajo. No digo, confluyen ambas cosas. Así es que... A lo mejor al representante de Diana Danrao ya le sonó que al Teatro Bicentenario de León están pasando cosas, que no viene a un palenque, digamos. Sin duda. No iba a ir al GRIBE. No, no, al Centro de Espectáculos de la Feria. Hay toda una serie de factores que nos llevan muchos meses planear esto y, pues, precisamente forma parte de esta preparación para el quinto aniversario del teatro, el hecho de que venga a Diana Danrao. Y sí hay un escrutinio muy riguroso por parte de representantes y de los propios artistas para saber... El teatro. O sea, después de aquí hace presentaciones en el MET, en Bad & Bad, que es, digamos, la sala de conciertos, en donde se paga más por un boleto, por una butaca. O sea, el lugar más caro. El lugar más caro del mundo. En fin, la ópera de Viena. Una serie de... Mayroitz. Mayroitz, no es seguro porque no creo que todavía le haya entrado a ella al repertorio balneriano. No, no, digo, pero también es un lugar caro. Ah, no, tan caro y también dificilísimo de tener acceso a sus espectáculos. Pero sí, hay sin duda un reconocimiento, cosa que nos llena, evidentemente, de orgullo. Y yo creo que nos tiene que llenar a todos. Bueno, y luego con precaución, porque el sábado es un sábado muy ajetreado. Hay globos. Hay que llegar temprano al teatro. Ya nos decía el director de tránsito, ¿no? Pues nomás eso faltaba. Pero la ciudad va a estar colapsada, entonces hay que tomar su tiempo. El concierto es a las ocho de la noche, pero hay que estar con toda calma ahí. Ya hay estacionamiento en el teatro. Ya hay estacionamiento. Y tendremos, si me permites, aprovechando que el fin de semana tendremos buen fin en el teatro a través solamente de Ticketmaster para quienes quieran comprar sus boletos para los siguientes conciertos, para sus presentaciones. Ahí hay mes interés, estas cosas que se hacen en buen fin y para las cuales también nosotros ponemos a través de Ticketmaster. Qué bueno que se endeuden con arte. Con algo bueno. Oye, bueno, pues nos trajiste, como siempre. Ahora sí, apúrense. Sí, corran. Dos pases dobles. Pero para los que no alcanzan, los precios. Los precios. Tenemos desde 200 pesos precios en el teatro y hasta 1.200 me parece que para oír a una de estas artistas y para verlas y tan cerca como la van a poder ver, además, oírla, como siempre decimos, me parece que nunca hay que dejar de hacerlo en esta acústica magnífica de Cátedro Centenario. Será realmente un agasaje, una experiencia de ellas que se van a quedar para toda la vida. Claro. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Arnoldo. Felicidades por este logro. Y bueno, pues te obliga a seguir trayendo cosas de este nivel. Obligado a estar. Seguiremos. Seguiremos en eso, lo cual nos impugnamos. A mantener la barra así de alta. Muy bien. Vamos, y nosotros también, porque vamos a enseguida a platicar con Nacho Prado, gran atleta guanajuatense, premio estatal del deporte 2015 y un ciclista que ha puesto muy en alto el nombre de México, no solo de León o de Guanajuato, en competencias internacionales este año. Regresamos.